Pamela, pon a traguidísme, vamos a cantar Estoy Aquí. ¿Vamos? Vamos. Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los viajes en ciudad Vestando el cielo con el mar Sé que te voy a escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Y ahora tú puedas perdonar Y estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Todas las cosas que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome por la calle esta noche por el día Y hay que Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No quiero saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Y estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Todas las cosas que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome por la calle esta noche por el día Y hay que Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que estoy enloqueciéndome Cambiándome por la calle esta noche por el día Y estoy aquí pura de él ¡Aante! ¡Gracias, mi entertained!